¡Hola pequeños! Vamos a trabajar ahora en el curso de razonamiento matemático, el tema Resolvemos Problemas. Continuamos. Primer ejercicio. Observa las imágenes y escribe las multiplicaciones y haya los productos. Por ejemplo, tenemos. Vamos a poner que 3 por 5 es igual a 15. Luego decimos que 6 por 4 es igual a 24. Luego decimos que 3 por 3 es igual a 9. Y luego finalmente decimos que 9 por 6 es igual a 54. Pinta del mismo color las multiplicaciones con las sumas y sus equivalentes. Vamos a unirlos. Por ejemplo, 6 por 3 es igual a 6 más 6 más 6. 5 por 5 es igual a 5 más 5 más 5. 5 por 8. 8 por 6 es igual a 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8, ¿no? 9 por 4 igualmente sumamos 4 veces el 9. 7 por 5 y sumamos 5 veces el número 7. Ahora vamos a completar los datos del cuadro de doble entrada. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2. Y así continuamente hasta completar la tabla del 2, del 4, del 6, del 10 y del 100. Recordemos que cuando multiplicamos por 10 le aumentamos un 0. Y cuando multiplicamos por 100 le aumentamos 2, 0. Y si multiplicaríamos, digamos como ejemplo que vamos a multiplicar por 1,000, pues le aumentaremos 3, 0. Y así sucesivamente. Ah, ya los productos. Acá ya tenemos nosotros los resultados de nuestras operaciones que las podremos hacer en casa. Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 35 más 15 más 7 por 2. Primero resolvemos la multiplicación y luego procedemos de izquierda a derecha. 35 más 15 es igual a 50, menos 14 nos dará 36. Luego tenemos 8 por 4 menos 12 más 5 menos 5. Primero realizamos la multiplicación. Y luego empezamos a resolver de izquierda a derecha. 32 menos 12 es igual a 20 más 5 menos 5. 20 más 5 es igual a 25 menos 5 es igual a 20. Resolvemos el problema. En un estacionamiento hay 5 autos y 4 llantas cada uno. Y 3 bicicletas con 2 llantas cada uno. ¿Cuántas llantas hay en total en el estacionamiento? Pues bien, en total de llantas para 5 autos, recordemos que cada auto necesita 4 llantas. Tiremos 4 por 5 es igual a 20. Total de llantas para 3 bicicletas. Las bicicletas tienen 2 llantas. Tiremos 2 por 3 es igual a 6. Total de llantas será 20 más 6 es igual a 26. Entonces hay 26 llantas. Resolvemos las divisiones. 16 entre 4 es igual a 4, porque 4 por 4 es 16. 20 entre 5 es igual a 4, porque 5 por 4 es igual a 20. Y aquí vamos a relacionar la respuesta de cada división. Diremos 24 entre 3 es igual a 8, 40 entre 2 es igual a 20, 48 entre 8 es igual a 6, y 49 entre 7 es igual a 7. Y ahora completaremos. La mitad de 50 es 25. La tercia de 15 es 5. La mitad de 100 es 50. La tercia de 9 es 3. La mitad de 36 es 18. La tercia de 13 es de 21 es 7. La mitad de 48 es 24. Y la tercia de 18 es 6. Recordemos que para poder hallar la mitad, dividimos el número entre 2. Y si tenemos que hallar la tercia, lo dividiremos entre 3. Resolvemos otras operaciones combinadas. 25 entre 5 más 13 por 3 menos 24 más 7. ¿Qué resolvemos primero? Primero, la división. Luego, resolvemos la multiplicación y luego resolvemos normalmente de izquierda a derecha. 25 entre 5 es igual a 5. 13 por 3 es igual a 39. 5 más 39 es 44, menos 24 más 7. 24, perdón, 44 menos 24 es igual a 20. Y 20 más 7 es igual a 27. 7 por 8 menos 48 entre 6 más 20 menos 30. Resolvemos primero. Resolvemos primero las multiplicaciones y las divisiones, ¿no? 7 por 8 es 56. 48 entre 6 es igual a 8. Y copiamos igualmente los números. Ahora resolvemos de izquierda a derecha. 56 menos 8, 48, más 20, menos 30. 48 más 20, 68. 68 menos 30 es igual a 38. En cada caso, escribe la fracción que le corresponde a las partes sombradas. Recordemos, el numerador indica cuántas partes hemos tomado y el denominador indica en cuántas partes hemos dividido la unidad. En cuántas partes hemos dividido la pizza en 8, ¿no es cierto? Y hemos tomado 3. El chocolate está dividido en 6 partes y solamente hemos tomado 1. ¿Cómo se lee la fracción? Un medio, 5 novenos. Resuelve la siguiente situación. Mi madrina me regaló 35 soles para gastar la misma cantidad en la semana. ¿Cuánto dinero podré utilizar cada día? Pues bien, tengo 35 soles. La cantidad de días en la semana son 7. Entonces, voy a dividir 35 entre 7. Y por lo tanto, voy a poder utilizar cada día 5 soles. Pues bien, este es el video que te está ayudando para poder trabajar tu libro y puedas aprender mucho más y reforzarlo a aprender en la mañana. Gracias. 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 Gracias.